si es que yo ya no se ni donde parece ser que lo que se lleve ahora en internet es hacer retos sobre cosas cuanto mas chorras sea el reto pues mas visitas tiene entonces yo lo voy a intentar hay uno que me ha gustado que es 24 horas sin comer ni beber que tienen muchos huevos para hacer esto 24 horas sin comer ni beber así que voy a hacerlo por vosotros y por los me gustas y por los comentarios y para que veáis que soy capaz de muchas cosas así que empezamos ya no puedo mas no 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 no